La publicidad de los Artistas Hacienda Muchas veces da miedo salir a lo desconocido salir a las cosas que tú no conoces no es fácil Así como estoy yo aquí en el UJ, yo creo que todos son venezolanos, la mayoría. Y van cada quien va buscando un destino diferente. Entonces le pregunto, ¿para dónde vas? ¿Para Perú? ¿Para dónde vas? ¿Para Colombia? ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? No, no sé. ¿De qué hago? Tengo un primo, tengo un amigo, tengo un vecino. Alguien te espera. Pero toda la familia venezolana tiene un granito de arena afuera. No es fácil. No es fácil.